En Ecatepec, fortalecemos la infraestructura vial con la pavimentación de más de 100 calles y avenidas. Modernizamos nuestros caminos para trasladarnos de manera más rápida y segura. Con vialidades en buenas condiciones, podemos caminar y conducir con mayor tranquilidad. Estamos trabajando para que todos los que aquí vivimos y los que nos visitan, se trasladen de manera eficiente sobre calles de concreto hidráulico en el menor tiempo posible. Trabajamos fuerte para que tú y tu familia cuenten con un municipio más moderno y mejor comunicado. ¡Gracias!